recorrer y por eso hoy tenemos el alto privilegio de compartir aquí en la Universidad, doctor José Matías Delgado, la firma de este convenio de apoyo. Vamos a iniciar invitando al señor rector, el doctor David Escobar Galindo, para que nos dirija sus palabras en la apertura de este serenio. Doctor, me voy a invitar. Gracias.